Información en vivo desde el Cusco. Nos encontramos en el mercado bancado, un lugar de venta de productos agrícolas al formador muy concurrido por los cusqueños, donde vamos a conversar con algunas personas respecto a cuál es su opinión de esta solicitud que ha realizado el gobernador regional al Ejecutivo Nacional para implementar a partir del día de hoy, no hay respuesta, Giovanna, una cuarentena seca en la provincia del Cusco. Por lo pronto podemos informarte que el día de hoy hay incertidumbre en el Cusco porque no hay una respuesta por parte del Ejecutivo Nacional, vemos gran cantidad de personas que han salido a realizar sus compras porque ciertamente hay incertidumbre y muchos cusqueños pensaban que efectivamente a partir de hoy se iba a implementar esta cuarentena seca. Para aquellos que no están muy enterados de la cuarentena seca, es una cuarentena total, ¿verdad? Efectivamente, Giovanna, la semana pasada, Jean Paul Benavente en conferencia de prensa junto al Comando COVID anunciaron respecto a esta solicitud de cuarentena seca o rígida a partir del día de hoy. Y como te he indicado antes, había incertidumbre por parte de muchos cusqueños respecto a que si se iba a aplicar o no a partir del día de hoy esta cuarentena rígida. Podemos decir que esto no se está aplicando, la gente ha salido a comprar de manera, bueno, acá en el mercado de Huancaro, que es un lugar muy concurrido, Giovanna, es impresionante la cantidad de personas que están realizando sus compras, eso nos ha manifestado muchos porque tenían la implementación de esta aplicación de la cuarentena rígida y lógicamente han salido a comprar productos para que tengan, ¿no? Estos 20 días. Señora, muy buenos días. ¿Qué opina usted respecto a esta solicitud del gobernador regional para tener una cuarentena seca? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, señor periodista, buenos días. Fácilmente el señor Noveno se puede decir que llega de seca, pero a veces la gente está muriendo de hambre, de necesidad. Tardos problemas tenemos los que no tenemos sueldo, no tenemos de dónde vivir. Total estamos, a veces tenemos cinco hijos, cuatro nietos, sus madres no son profesionales. ¿Usted a qué se dedica, por ejemplo, señora, la vemos trabajando así con sus saquillas? No se lo ve, así trabajamos nosotros, ambulatorio. No tenemos dónde vendernos, nos bótanos para acá, para allá. Entonces no tenemos un sitio exacto y entonces tenemos que andar, ya como sea, para llevar un pan a la casa. ¿Qué opina de estas solicitudes del gobernador regional y del comando COVID para una cuarentena seca a partir de hoy, durante 20 días? Bueno, sí, él decide ser seca, pero a veces la gente no somos todos igual. A lo menos yo me quedo en mi casa, yo se lo mando a vender. Pero hay personas que no hacen caso, entonces otros nos quedamos, otros no. Así es, muy bien. Ese es el problema. Muchísimas gracias, señora. Bueno, Giovanna, como tú has escuchado, no hay la mayoría, bueno, yo le indico lo que dice la mayoría de costeños, con quienes hemos conversado previo a ese enlace telefónico también, no están de acuerdo con esta cuarentena, que está teniendo en consideración que muchos costeños no han podido acceder, inclusive a los bonos y las economías. Los trabajadores independientes realmente están devastadas a raíz del impacto de la pandemia y la crisis económica que se ha generado, no solamente en Cusco, en el país.